Ayer, ayer, el periódico Reforma, en su portada y un poco más desplegado en interiores, publicó una nota en la que se informaba que ya se han ejecutado algunas vinculaciones a proceso en el tema de la famosísima estafa maestra. Y en específico se daba cuenta ahí de la vinculación a proceso de Daniel Hidalgo Hurtado, exdirector de Telemax en la administración anterior, quien pues desde hace rato ha venido siendo señalado en las publicaciones de mexicanos contra la corrupción y algunos otros medios, Animal Político, etcétera, etcétera, que han estado dándole seguimiento a este tema de la estafa maestra. Y uno de estos protagonistas, estos reporteros que han estado siempre a la vanguardia en el tema de la estafa maestra es Miriam Castillo, de Mexicanos contra la corrupción. Miriam, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Miriam, pues a ver, ¿qué nos puedes platicar sobre cómo va esta larguísima historia que todavía no termina de escribirse de la famosísima estafa maestra? Y en general, y por supuesto, su capítulo sonora en el que no nos podíamos quedar afuera, por supuesto. Pues como tú lo dices, está dividido en varios capítulos y la verdad es que a pesar de que cada uno está conectado, parece que se están moviendo de manera independiente. Una sesión ordinaria del Consejo de Administración abierto de manera general, el que conocemos, digamos, a partir de la publicación, como bien dices, que hicimos Animal Político y Mexicanos contra la corrupción, pues quedó un poco estancado después de la liberación de Rosario Robles, por, por, digo, por inconsistencias en el proceso, pero se van llevando algunos procesos de manera paralela. Por ejemplo, este que dices de Telemax, son actos realizados en 2016, que están marcados en la auditoría, están revisados, es un convenio que hace Telemax por 320 millones de pesos, en donde intenta hacer la contratación de algún servicio y subcontrata con varias empresas servicios por hasta 271 millones de pesos que no quedan claros exactamente dónde se ocupan. El convenio estaba firmado ante Telemax y Sedatu y, digamos, este es uno de los pocos casos en donde hemos visto que hay algún tipo de consecuencia, digamos, porque en general muchos de estos casos, debido a que terminan en algunas empresas fantasma y algunos de los funcionarios fueron procesados bastante tiempo después de haberse encontrado a las irregularidades, se ha caído en un poco como de negligencia o algunos de los delitos prescriben. Entonces, parte del seguimiento que, por ejemplo, en el caso de Telemax, se hizo por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, la auditoría en algunos casos, en este caso de Telemax, por ejemplo, visitó todos los domicilios que ocuparon las empresas, exacto, y algunas no existen, ese trabajo ya lo tenía, digamos, hecho la auditoría, sin embargo, por cuestiones de proceso y de procedimiento tuvo que repetirse, entonces, en algunos casos, algunas de las empresas que estaban contratadas ya no se encontraron de nuevo. Sin embargo, el proceso judicial en contra de algunos de los funcionarios sigue, también por el tipo de delito y el monto, los funcionarios pueden seguir su proceso de libertad, entonces, hasta ahora se sigue, digamos, ellos no tienen que pasar en prisión, como fue el caso, por ejemplo, de Rosario Robles, y lo que nos platicaban de pronto era que hasta ahora no se les ha planteado la posibilidad de llegar a un criterio de oportunidad en el que puedan señalar un poco más arriba a autoridades de mayor rango. Si te acuerdas, en este caso te decía, el convenio está firmado entre Telemax y Sedatu, y la titular de en ese entonces de Sedatu es Rosario Robles. A mí lo que me llama la atención es que, pese a que se está siguiendo un proceso en específico en contra de esta funcionaria, hasta ahora no se han integrado carpetas específicas por la gestión en Sedatu, esto pese a que el monto que se subcontrató y en este esquema que se tenía con la CEDESOL, que es el proceso que tiene en este momento Rosario Robles, el monto es más o menos equivalente al que se tuvo en Sedatu, y sin embargo no se ha abierto algún tipo de investigación en contra de más funcionarios públicos por el desvío que se hizo en Sedatu. Sí, de hecho Miriam, fíjate que estudiamos ayer, buscamos información sobre los delitos que se le están imputando, en este caso a Daniel Hidalgo, y es nada más un delito de incumplimiento de un deber legal, y en específico la acusación por la cual lo vincularon es porque él, de acuerdo a la ley de adquisiciones, solamente puede subcontratar el 49% de un servicio que le contratan a él y subcontrató el 99%, entonces... Es el mismo esquema, ¿no?, que tenemos en nosotros. Pero evidentemente es un delito menor, o sea, es casi una falta administrativa. Lo que no ha hecho, creo yo, o por lo menos no se sabe, Miriam, a ver, corrígeme si estoy equivocado, es la ruta del dinero, ¿no? O sea, ahí está la clave, creo. O sea, ese dinero que le llegó a Telemax, en este caso, y que Telemax transfirió a las supuestas empresas que subcontrató, que en realidad eran empresas fantasma, y ese dinero, ¿a dónde fue a parar? Eso es lo que falta en esta ecuación investigativa, ¿no? Sí, y mira, esto que platicas, ¿no? El dinero que transfiera Telemax a otras empresas, algunas de estas empresas a su vez, lo transfirieron a otro grupo de empresas. Es el caso, por ejemplo, de Publicidad Natnit, es una de las empresas que recibe dinero de Telemax, recibe durante dos mil seis y dos mil diez, perdón, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, recibe en estos dos años un total de ciento cuarenta y tres millones de pesos, y transfiere ciento cuarenta millones de pesos a varias empresas, son en total seis. Una de ellas se llama Comercializadora Telaraña. Esta comercializadora parece que el nombre se lo ponen incluso como en un afán de burlar un poco. Esta empresa justo pertenece a otra que conecta, como si fueran telarañas, a empresas relacionadas, digamos, con la estafa, si pudiéramos ponerlo así, con la estafa maestra original, con un grupo de empresas que después tienen algunos, tienen un vínculo con un funcionario en una empresa fantasma en Panamá, y algunas de estas también se logró documentar algunos años después, de que algunas de estas empresas que conformaban esta red de empresas fantasma, en donde terminó el dinero de la estafa maestra, que acaba en algunos momentos financiando algunas campañas políticas. No sé si recuerdas el caso que documentó mi compañero Raúl Olmos, del caso Zafiro, en donde cuentas del gobierno de Chihuahua y de Veracruz terminaron financiando algunas campañas políticas. Esta misma red de empresas está una de estas empresas que recibió dinero de Telemax, está involucrada, son los mismos notarios, son los notarios, son un grupo de notarios en Tamaulipas, con algunos, pues, se les llaman empresarios, porque están dentro de las actas constitutivas como dueños de las empresas, sin embargo, hasta ahora, a lo largo de todos estos años, nunca hemos podido encontrar físicamente a las personas que están supuestamente conformando esta empresa. Sí, acá en Sonora ya tenemos práctica últimamente aquí, incluso con el gobierno de Alfonso Brasso, de los empresarios que resultan no ser empresarios, ¿no? Sí, tenemos mucha información sobre eso. Miriam, pues, muchas gracias por tomarnos esta comunicación, seguimos atentos a esto. Yo insisto, la ruta del dinero es la clave, es la clave para descifrar este tema, porque, bueno, en el caso de Daniel Hidalgo, realmente va a quedar en, yo creo que si algún día lo llegan a sentenciar, ya va a haber cumplido su sentencia para cuando esto suceda, y todavía con posibilidades de que salga completamente limpio de este proceso. Pues, muchas gracias, Miriam Castillo, Mexicanos contra la Corrupción, por tomarnos esta comunicación y actualizarnos respecto a la famosa estafa maestra, que va caminando más lento que una tortuga marina en época de deshueve, ¿no? Pues sí, vamos bastante lento, pero bueno, estamos muy al pendiente, gracias, Jorge. Muchas gracias, Miriam Castillo, ella es reportera e investigadora de mexicanos contra la corrupción de animal político, una colega de hace muchos años que conocemos, y que es de las primeras que logró, que hicieron este reportaje, este descubrimiento de este método de extracción de dinero llamado estafa maestra, y que, bueno, está por todo el país, y que ha tenido muy, muy pocas consecuencias. Como decíamos, por lo que están procesando a Daniel Hidalgo, es un delito muy menor, o sea, y obvio, hay que decirlo muy claramente, Daniel Hidalgo es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, no lo estamos culpabilizando, simple y sencillamente que las auditorías, las acusaciones y todo lo que se ha sacado a la luz pública sobre este proceso de la estafa maestra, pues es muy contundente, que no vaya a ser encarcelado y procesado, esa es otra cosa, pero, bueno, él no es culpable hasta que se demuestre lo contrario, una vinculación a proceso, dicen los abogados, y un vaso de agua no se le niega a nadie, y el señor, pues está vinculado a proceso, pero no le implantaron, no le implementaron medidas cautelares, él sigue en libertad, ni siquiera hubo la posibilidad, yo le decía ayer, porque tuve la oportunidad, lo voy a decir, tuve la oportunidad de platicar con él, lo invitamos a este programa, pero bueno, como está ya vinculado a proceso, pues sí es como que no es recomendable que él pudiera expresar sus opiniones, su postura, porque está dentro de un juicio, ¿no? Entonces, pero sí nos decía, es que a mí me da gusto, me dice que ya por fin, se haya vinculado a proceso, porque de aquí, ya sí hay un plazo, para determinar, si se inicia un juicio o no, y en ese plazo, espera demostrar su inocencia, ¿no? Y pues aquí, si demuestras inocencia, aquí lo vamos a tener sentadito, platicando sobre esta experiencia, porque insisto, no es culpable hasta que se muestre lo contrario, aunque las evidencias periodísticas que se han exhibido hasta ahorita, pues sí hay, sí hay cositas que se hicieron raras en ese proceso, sí hay, sí hay, no podemos decir que no.